El alcalde del municipio de Saravena le agradeció al gobernador de Arauca por la gestión realizada ante el Ministerio de Salud del equipo de rayos X portátil y la dotación de unas camas para el hospital del Sarare. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras, dijo que cuando se trabaja en equipo se logran gestiones a nivel nacional. Iniciamos a formular proyectos para prepararnos, para atender estos momentos de enfermedad de COVID-19. Gracias a Dios se pudieron dar las cosas y hoy en día se está beneficiando a la comunidad del municipio de Saravena con un equipo de rayos X completamente digitalizado. Este es un gran equipo ya que de manera inmediata va a poder permitir ver la imagen del pulmón del paciente y va a poder que el médico pueda hacer un diagnóstico de manera inmediata. Este es un equipo que tiene un costo alrededor de 370 millones de pesos, un cuerpo inventero completamente digitalizado y 20 camas que llegan para fortalecer el servicio de atención a pacientes cómodos. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, manifestó que lo primero es que estos equipos es para la atención del ciudadano que asista a este centro asistencial. Yo la verdad que no le digo en las palabras, primero como ciudadano del departamento agradecerle al gobernador, agradecerle a los tratados, a usted Willy y a usted doctor Edgar, por supuesto a todos, porque lo primero que debemos dirá que esto es un servicio pacho y primero que ser político, tener un cargo como ciudadano del gobernador y de verdad que esto nos va a beneficiar a todos. Muy contento de ver cómo cada día el municipio de Saravena convierte en ese ejemplo para muchos más y la verdad que compromete el gobernador, claro que sí me comprometo a seguir haciendo esas decisiones desde el orden nacional para que empalmemos con los territorios, es decir, los municipios y el departamento y podamos seguir con esto, está muy buena noticia el gobernador, con ese muy buen ejercicio que se hace y ese previsto por todo el país que hemos visto varios ministerios o hemos sido varios ministerios y eso es lo que necesita la comunidad del gobernador, que lo haremos así y siempre de la mano. Los equipos fueron entregados el pasado 29 de octubre al director del hospital del municipio de Saravena y puesto en funcionamiento.